¿Cómo están? Quiero primero saludarlos e invitarte a que sigas muy pendiente de Metamorfosis de Manny. Sí, verdad, Manny, que está haciendo este excelente programa, Metamorfosis, por la red, en varios recursos, YouTube, Vimeo y todo lo que sea un streaming video. Metamorfosis es un buen show que desde ahora no me voy a perder, así que no te lo pierdas, quiero saludar a toda la banda que ve el programa y quiero invitarte a que veas lo que hago. Yo soy Alejandro César, Alexandro C, para los que hablan inglés, y lo que hago es música electrónica con un buen mensaje, trans, tech, trans, progressive house, cosas así. Así que puedes seguirme en Facebook como Alexandro C, y también mi página Alejandro César.com, para crear lo que estamos haciendo, las producciones, tengo un EP que se llama Incredible Places, y las nuevas cosas que vienen y eventos. Así que un abrazo a toda la banda, saludos, and keep it up. Ok, esta es la última banda. Fantas, fantas. We're far from home, it's for the better, what we dream, it's all that matters, we're on our way, united. Turn the crowd up now, we'll never burn the town, shoot down the skyline, watch it on primetime, turn out the love now, Listen up now, listen up now, turn up the love, who's gonna save you the world? ¿Quién va a salvar al mundo? ¿Quién salvó al mundo? ¿Quién está salvando al mundo? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora, cuando escucho tu testimonio Digo, ay, pues ahí fue Entonces, tú pasaste por una etapa Que ahora sí que Problemas O una etapa a causa del posmodernismo ¿No? ¿Por qué no le compartes? Me metí en esos rollos Que te hablan de superación personal Y donde Dentro de ti, el yo profundo En él existe Esas chispas divinas Que tienes que sacar Para sentirte realizado Y te vamos a ayudar Vamos a configurar De nuevo tu computadora Acá arriba, tus neuronas Y vamos a llevarte, me llevaron a una regresión ¿Dónde fueron los problemas Más graves de tu vida? Porque yo estaba deprimido, yo me la pasaba Se puede decir como cualquier joven En la carne, en parrandas En situaciones inmorales En cosas que en el momento Sí te traen unas satisfacciones Es cierto Pero que al final del día Te encuentras solo Y confrontado A una soledad interior Y entonces Esta mezcla de lo que sucedió Que después me trajo Problemas físicos Problemas mentales Lagunas mentales Dolores musculares El doctor Fíjate que comentó Sin ser un creyente Un neurólogo Dijo A este joven Trataron de De reprogramarle Las neuronas A través de otra información Que él ya traía Y esto ha provocado Y esto ha provocado este problema Y que Vean lo impactante Que quizás mucha gente Está ahí Y que yo digo Nuestras abuelitas Porque ahora ya no tenemos Abuelitas de 80 Ahora son 40 Sí Muy modernas Y que a lo mejor Ellas nos están diciendo Eh mijo vaya O le están diciendo O la tía O el tío O el Mijo pues a mí me hicieron Es que queremos soluciones rápidas Y vea que te reprogramen Y ve con el que lee las cartas Y ve con el que hace las limpias Y olvídate de eso Yéndote una fiesta Yéndote una película Yéndote un CD de música Pero la realidad es que No puedes curar algo interior Con algo externo Tiene que venir la presencia de Dios A tu corazón El que te creó El que te conoce El que te ama Jesucristo Venir a tu corazón Y restaurarlo desde adentro Pero tienes que rendir tu vida Debes tener la humildad Decir Señor Perdóname La he regado Te he ofendido He hecho lo malo Perdóname Me arrepiento Ven a mi corazón Límpiame Y Él me sanó Me restauró Me ha dado una vida diferente Un propósito Una familia linda Y ahora le sirvo Con mucho Con mucho empeño Porque Él me salvó Si podemos Reducir en dos palabras El posmodernismo En esta era ¿Cuál sería? Una vida sin sentido En busca de entretenimiento Únicamente Luis Muchas gracias Yo sé que el tiempo Es bien corto Y contigo podemos Charlar Oye Una semana Aquí en El Paso Y le doy gracias A la alianza ministerial Gema Y al pastor Yo Salcido De Centro Vida Que nos puesto aquí En nuestras instalaciones Así es Despídete con un mensaje A la raza Tanto cristiana Y a la sociedad Porque esta es una alerta Porque estamos llenos De libros Estamos llenos De conferencias De superación Estamos llenos de Quieres dejar de fumar En un día Oye este disco Escucha esto Vete allá Vete para allá Y tenemos A alguien Que muchas veces O tú estás diciendo Yo no sabía Que era ni el posmodernismo Y estamos viviendo En un mundo Que nos está Bombardeando De eso Y que podemos Hoy decir Y si ya lo experimentaste Podemos decir No tengo nada Sigo igual Y pues Preséntales al que dé Mira Mi mensaje final Es que Entendamos Que la verdad No es un concepto Teológico O filosófico La verdad Es una persona divina Y se llama Jesucristo Y si tú conoces La verdad La verdad Te va a hacer libre Así es Y si buscas Al Señor Su palabra dice Clama a mí Y yo te responderé Y aunque creas Que has clamado Y no te ha respondido Si estás Escuchando esto Es porque Él te ha escuchado Y tú tienes que Venir a Él Y rendirle tu corazón Pero tienes que Tener la humildad De arrepentirte Y buscarlo De todo corazón Luis Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado Aquí con nosotros Bienvenido Al fenómeno Metamorfosis Muchas gracias Raza Yo regreso Vámonos a esto Oye Espérate Espérate Facebook Twitter Youtube Página ¿Dónde encontramos? Está la página www.sivc En tu ciudad Punto rg Ahí te podemos Deslocalizar Ahí mero Ya oyeron Vámonos Bueno señores Pues ya estamos De regreso Espero les haya gustado La charla La charla Con Luis Ortiz De postmodernismo Esto acepta De todo este rollo Que está en el postmodernismo Que pues muchos Muchos quedamos en cuenta Que estamos ahí Que estamos ahí Pifoando En sus terrenos Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado Con nosotros No hay resto Más que Decirle Es un programa Donde Me canso Me canso Nunca he estado Hablando tanto Yo no sé Ni por qué me puso Es que soy fotogénico Soy muy fotogénico La cámara me ama La cámara me quiere Me canso Bueno Pues esto es todo Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Ya saben Mándenos un mail Síganos por Facebook Síganos por Twitter Por lo que es donde Nos estén viendo Nos están viendo En Argentina En Chile En Ecuador En Europa En todo lado Queremos saludarle Queremos decirle Queremos decirle Gracias por vernos Gracias por escucharnos Toda la gente Ya sabe Metamorfosis Show Que yo les bendiga Un abrazo Fuerte abrazo Espero les haya gustado Este tema Que Está para discutirse Está para Para decir Yo quiero saber más Quiero tener más Ahí van a pasar Los links Están los links Aquí abajo De la página Donde pueden encontrar Más temas Más cosas Sobre De este Luis Ortiz Y ahí su equipo Donde él está También va a estar aquí Suscríbase acá arriba Por favor O acá por ahí Suscríbase En el canal Hay hijos de acá al aire En el canal De YouTube Suscríbase En serio Y síganos Por Facebook Y por Twitter Y por Gmail Así que señores Sin más preámbulos Como dice Nuestro queridísimo amigo Menny Cervantes Esperemos 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 Que ojalá Y la próxima vez Pues ya esté con ustedes Ya pueda estar Si tú quieres Alguna pregunta Alguna duda Pues escríbenos Mándenos Información ¿Verdad? Aquí en el En el En el El equipo de producción Pues Entonces pues bueno Pues yo ya Ya me retiro Estuvo con usted Espiridión Espiridión González La García García Que Dios me los desñiga mucho Que me los cuide Un abrazo Enorme Grande La cámara me quiere Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones extremas Y Arroz 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 ¡Suscríbete al canal!